Hoy continúa todo el escándalo y la polémica en torno al cierre del ITT Technical Institute. Los alumnos quieren saber qué va a pasar con su futuro educativo, con la inversión que ya habían hecho. Es un caso que se repite lamentablemente aquí en el sur de la Florida. Hay dos planteles en este caso específicamente, uno es en Fort Lauderdale y otro es en Jallalía. Allí se encuentra Diana Montaño. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Juan Manuel. Nosotros continuamos con la cobertura de lo que ha sucedido con miles de estudiantes del ITT Technical Institute, especialmente los que se encontraban en el sur de la Florida. Escuchen este testimonio. Esta mañana las instalaciones del ITT Technical Institute en Jallalía permanecían cerradas mientras uno de sus alumnos llegaba a tratar de saber cómo recuperar lo invertido en su educación. Necesitan ser más honestos, dejarnos saber qué pasa a los estudiantes, hablar con nosotros. José Rodríguez, representante estatal, dijo que esta tragedia emocional y económica para tantas familias se veía venir desde hace tiempo. Desgraciadamente era predecible. Ya vimos lo que sucedió con Day Medical College, ya vimos lo que sucedió con Mattia College y ahora aquí, por lo menos en la Florida, lo que nos está impactando de ITT. La escuela llevaba establecidas 50 años y daba servicios a 40 mil alumnos en planteles alrededor de la nación y a través de la internet en todos los Estados Unidos. Tenemos que tener más control y más protección para los estudiantes en matricular y también en las ocasiones donde estas universidades toman decisiones financieras de cerrar y dejar embarcado a los estudiantes y empleados. Rodríguez nos dijo que lamentablemente muchos colegios como el Miami-Dade o el Brower College no aceptan créditos que vengan de este tipo de institutos privados que además han cerrado sus puertas. Los estudiantes muchas veces tienen unas opciones terribles. Una es tratar de seguir su carrera de educación en otra universidad con fines de lucro o tratar de empezar de cero, anular la deuda y empezar en otro campo. De todas formas, este hombre no pierde las esperanzas de continuar su educación académica. Hay otros institutos aquí en la Florida a los que yo puedo acudir. Esto no me va a detener. Voy a terminar mi carrera. Por supuesto, nosotros les tendremos más información según se vaya desarrollando esta investigación. Soy Diana Montaño, América Noticias.